¿Qué pasa con el daño en riñones? Si el daño renal llega al nivel 5, el más avanzado considerado insuficiencia renal, el paciente requiere ser sometido a diálisis o hemodiálisis, que son de las terapias más costosas para el sistema de salud. Lo más terrible es que el daño renal se puede prevenir y sin embargo no estamos haciendo gran cosa para ello. Inclusive quien vive con diabetes, teniendo un buen control de sus niveles de glucosa, puede evitar el daño renal. No hay duda que nos surge en México generar la mínima cultura sobre cómo cuidar y proteger nuestros riñones. ¡Gracias!